La tierra está colorada Y el sol está caliente La tierra está colorada Y el sol está caliente Tiene ese guacal De chicha efervescente Porque vengo a celebrar Con los broran y su gente Viva va, viva va Traigan chicha pa' la gente Viva va, viva va Viva Terrava y su gente Viva va, viva va Traigan chicha pa' la gente Viva va, viva va Viva Terrava y su gente Este pueblo es muy valiente Y también sabe luchar Tierra y autonomía Para los pueblos indígenas Que viva va, terra va libre Y su río en libertad Que viva va, terra va libre Y su tierra en libertad Con el toro y con la mula Yo me vengo a emborrachar Con el toro y con la mula Yo me vengo a emborrachar Que la cosa está caliente Y la fiesta va a empezar Con los broran y su gente Aquí yo vengo a celebrar Viva va, viva va Traigan chicha pa' la gente Viva va, viva va Viva Terrava y su gente Viva va, viva va Traigan chicha pa' la gente Viva va, viva va Viva Terrava y su gente Terrava corre libre Sin represas en sus ríos Y esta historia de lucha No la vamos a olvidar Que viva va, terra va libre Y su río en libertad Que viva va, terra va libre Y su tierra en libertad Lléneme ese guacal De chicha efervescente Lléneme ese guacal De chicha efervescente Vámonos pa' lucrala Que la cosa está caliente Vámonos pa' lucrala Que la cosa está caliente Viva va, viva va Traigan chicha pa' la gente Viva va, viva va Viva Terrava y su gente Viva va, viva va Traigan chicha pa' la gente Viva va, viva va Viva Terrava y su gente La tierra está colorada y el sol está caliente